Buenas compañeros, vamos a cortar el vídeo para parear y ahora viene la parte guapa pero tengo que admitir que estoy más quemado de garras cuca acabo de tener un paletón que flipa, sobre la 1 media y he empezado sobre las 9 de la mañana no está mal ¿no? y también queda seleccionar y hacer los equipos pero bueno, aquí unos paros, que este es lo único que he tenido macho mucho trabajo, mucho trabajo bueno, voy a seguir porque este se me echaron encima, es una pena porque me hemos hecho un vídeo aquí muy chulo pero bueno, iremos viendo vamos a estar corriendo esto, voy a hacer un equipito ahora que se le va a escapar un questkin a más de uno vamos a empezar ya, hacer equipazos, pero ya y bueno, deciros que ha sido un palizón, pero también ha sido un palizón, limpiar todas las persias, en fin no sé si lo he comentado en el vídeo anterior, pero estoy por plantearme pon aquí un módulo, no sé si lo he dicho antes pero vamos, porque veo que es un coñazo mantener bien el tema de la... lo he comentado antes que yo paso tanto tiempo que en fin, que veo que es un coñazo mantener una boladera muy limpia y voy a probar a ver que tal, si está bien un coñazo mantener todas las aulas limpias, que también seguramente será un coñazo, pero bueno, vamos a hacer la prueba falta un... normalmente hubiéramos tratado un mes en sacarlo vamos a sacar los mes antes y nada, no sé si lo he explicado antes, pero bueno voy a cortar, vamos a empezar a hacer equipitos apuntar y hacer historia venga bueno, ya comproba lo del móvil cuando lo deje en pausa, seguida ardiendo, eh bueno, hemos seleccionado la primera selección son cerca de las 3 de la tarde estoy hasta el gol aquí me he hecho un grupito es que bonito esto, eh es que parito intenso aquí me he hecho una preselección ya aquí me he hecho otra aquí me he hecho otra hembra hembra, hemos apartado aquí un puñado bueno bastante, tendré que pegarle otro repaso porque están casi todas las hembra aquí, eh también creo que me he pasado un poquito tengo que mañana que he hecho otra vistazo y aquí me he hecho algunas que no le he mirado bien o sea que seguramente me he hecho la mano aquí y me he quedado con alguna más algunos manchos, machos con manchas los machos aquí arriba también aquí hay unos machitos con manchas pero me parecen tan buenos que los he dejado hasta solo que son los del vídeo de ayer me parecen tan buenos que ahí están los tíos aquí me he hecho otro grupito me he hecho grupos de 5 también tenemos una pinta muy bonito mira, se está ahí muy bonito también estas son muy bonitas pues ya le haremos un vídeo más tranquilamente aquí hemos hecho estos grupitos los otros 4, que había muchos machos este año, eh hay muchos machos pero bastante pero bastante aquí hay 4 aquí hay 5 aquí hay 4 aquí hay 5 aquí hay 5 aquí hay 5 2 2 2 que yo vea por encima 2 y aquí arriba hay 3 4 5 6 o sea que es los 4 Bueno, esto ya me he hecho lo más gordo, lo he apuntado, pero al final había tantísimo que apuntar que no salió ni bien, en fin, haremos un vídeo más rematado, 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 que será ya cuando ya tenga todo clarísimo, aunque ya hay que gastar un repaso, ahora que me han gustado los grupitos que he hecho aquí bastante, porque hay unos pajaritos, me parecen bastante considerables, muy bonitos, estos cubanos me gustan muchísimo, estos que he puesto aquí arriba, me parecen pájaros brutales, este me parece un cañón descolorado, ya tenemos un vídeo más tranquilamente, venga.